La Universidad de Cantabria 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 El Estado Solidario Público, que es más o menos el 6,6 y un poquito, 6,3, 6,5, y el resto que sería gasto sanitario, cuidado, y esto es un poco menos que el promedio de la OCDE, por lo tanto en España no gastamos más. ¿Resultados que tenemos? Pues resultados son los muy buenos. Esperanza de vida en nacer, es un indicador clave. ¿Vos creéis? Segundo país del mundo con mayor esperanza de vida en nacer, solo por detrás de Japón, 83,2 años de medio de esperanza de vida. Solo por detrás de Japón, mucho encima del promedio de la OCDE, y otra cosa que quiero destacar es el incremento de la esperanza de vida que se ha traducido en los últimos 40 años. En los 12 años más la esperanza de vida, de lo que marca el rombo que está en color blanco en el gráfico, que sería la esperanza de vida en el año 70, a lo que marca la barra en color rojo, que sería la esperanza de vida que va a unos 12 años de ganancia, de esperanza de vida. Por lo tanto, tenemos un sistema que gastando relativamente poco, tiene muy buenos resultados. Esto es algo que quiero destacar, es un sistema muy eficiente. Bueno, lo que podemos esperar es que los países... No me voy a levantar. Ahí lo tienes. Bueno, es que aquí me sale el tigre profesor, levantar la vida y mover. Bueno, lo que podemos esperar es que los países que tienen un mayor nivel de gasto son también los que tienen mejores resultados de salud. Y, efectivamente, esto es lo que nos marca esta línea de tendencia. Bueno, está muy muy relacionado, porque los países más avanzados gastamos más y tenemos mejor el resultado de salud. Pero bueno, dentro de esa línea de tendencia podemos ver países que están por encima de la línea y países que están por debajo de la línea. España, ahí hay un círculo rato, está claro, por encima de esta línea. ¿Qué significa eso? Pues que España, con un nivel de gasto relativamente bajo, tiene muy buenos resultados de salud, tiene muy buenos resultados de esperanza de vida. Un país que llamativamente está muy abajo es Estados Unidos. Un país que gastando mucho no tiene, precisamente, buenos resultados. Un resultado bastante mediocre. Por lo tanto, una de las cosas que quiero destacar es el carácter eficiente del sistema, se nota que español. Un sistema que, con un nivel de gasto relativamente bajo, obtiene muy buenos resultados. Otra cosa que me interesa mucho es este gráfico, seguro que me ha interesado también. En este gráfico tenemos representado qué porcentaje de las necesidades sanitarias se quedan sin cubrir por alguno de estos tres motivos. Uno, que el precio del servicio es excesivo, algo que aquí nos suena, bueno, en general a China, ¿no? Tenemos un sistema que no se paga por ello. Pero en otros países es una realidad, una atención que no se cubre porque el precio es demasiado caro, no se puede pagar. Segundo, porque el lugar que se atiende está demasiado lejos de la necesidad, de donde vive o donde surge la necesidad del paciente. Otro, pero porque la lista de espera es excesiva. Bueno, pues aquí España también está en los primeros lugares. Tenemos aquí la ciudad de España, junto con Austria, junto con Holanda, otros países como el Reino Unido, como Dinamarca, donde prácticamente nadie, prácticamente nadie, lo que marca este gráfico, queda sin cubrir sus necesidades sanitarias por alguno de estos tres motivos. Bueno, pues esto desde luego no es así en los sistemas sanitarios. Tenemos el caso, por ejemplo, de Italia, hacia abajo de todo. Tenemos el caso en Grecia, hasta un 15% de la población, como esto está desagregado en función de los ingresos, esto afecta más a la gente con bajos ingresos. En Italia, en Grecia, hasta un 15% de la población con bajos ingresos, pues le queda sin cubrir sus necesidades sanitarias por alguno de estos motivos. Tenemos una encuesta realizada a nivel europeo, pero, como me parece, lo que sería muy interesante, nos falta aquí tener datos de Estados Unidos o de otros países con mayor predominio en un sistema civil. Pero bueno, tenemos que ver realmente que este sistema español no solo es eficiente, como decíamos antes, sino que es muy equitativo, a la hora que deja muy pocas necesidades incluidos, prácticamente, como podemos ver aquí, ninguno. Bueno, pues, como digo, es un sistema que funciona, que sus bases son muy positivas. Y relacionado con ello, tenemos una gran satisfacción con las bases del sistema. Un gran consenso. Este es el último dato del barómetro sanitario del CIS. El 70% de la población considera que la sanidad está mejor gestionada si lo hacen las administraciones públicas. Hay un amplísimo consenso. Hay pocos temas en España que despierten tanto el consenso como el. Tenemos un 70% claramente diciendo que es mejor que la sanidad esté gestionada por el sector público. Entonces, por un lado, tenemos lo que la gente dice y, por otro lado, voy a hablar también lo que la gente hace. ¿Qué porcentaje de personas contratan un seguro sanitario privado? Pues en España es un poco. En España está solo un 13,4%. Uno de los países avanzados donde menos gente contrata un sistema sanitario privado. En línea, por ejemplo, con el Reino Unido. En línea con los países con una mayor producción de un sistema sanitario público. ¿Por qué la gente no contrata un sistema sanitario privado? Porque el público ampliamente se considera que funciona muy bien, que no hace falta tener un seguro privado. Esto, tradicionalmente, me preocupa mucho, no sé si lo habéis observado, los anuncios que hay en televisión de seguros privados. Esto, cuando yo como corofista, me da que pensar que si hay tanto anuncio, me empieza a ver negocio por ahí. Esta idea que tenía yo de que el sistema sanitario público es muy bueno y no hace falta un seguro privado, parece que en los últimos años puede estar cambiando. Bueno, es algo que me gustaría estudiar. Hasta ahora, todo ha hablado maravilloso. Y luego, presumiré un poco el contenido de lo que estaba diciendo. Pero también hay otros elementos que me preocupan. Me preocupan mucho, primero, los recortes, la reducción de gasto. En este gráfico tenemos representada la evolución del gasto sanitario en los principales países avanzados del mundo. Entre el año 2005 y 2009, el gasto sanitario en España creció anualmente un 3,5%. Bueno, esto es mucho, esto es poco. Bueno, lo vamos a decir que es un crecimiento estándar. La media de la OCDE creció un 3,4. Es prácticamente lo mismo. Y es más o menos lo que crecía la economía en esos años. Con lo cual, estamos hablando de que no estaba disparado el gasto sanitario antes de la crisis. Bueno, estaba creciendo lo que crecía la economía, lo que había esperado. En cambio, desde el año 2009 hasta el año 2013, el gasto sanitario en España se ha reducido a una media anual de un 1,7%. Y esto es mucho, es un retroceso importante. Los países en los que están a la izquierda en este gráfico, donde se ha reducido el gasto sanitario estos años, son Grecia, Irlanda, Portugal, España, Italia. Actualmente, países que hemos estado afectados por estas políticas austeridades. Pero no solo voy a poner el acento en que se ha reducido el gasto, que es algo que seguro que todos conocéis, sino que me interesa mucho ver la composición de ese gasto. Porque dentro de ese gasto a lo mejor os llama la atención que hay capítulos que se han reducido el capítulo que han aumentado. Y, precisamente, los capítulos que se han recortado considero que son muy importantes para la sanidad pública. Tenemos aquí el gasto de las comunidades autónomas, que es prácticamente el 90% de los gastos sanitarios que se han aumentado, prácticamente todo, desagregado por capítulos. En color azul, un músculo bajo de todo, veréis los gastos de personal. Los gastos de personal, que sí que estaban aumentando entre 2007 y 2010, se han recortado después. Esto estamos hablando de euros por habitante, por lo cual hemos perdido unos 50 euros por habitante en gasto de personal sanitario. Es un recorte muy importante entre el año 2010 y el año 2010, de 502 a 450 euros. Otro capítulo que se ha recortado, lo podréis ver en color verde, es lo que se llama las transferencias corrientes. En el caso del presupuesto sanitario, las transferencias corrientes, sobre todo, son las subvenciones públicas a la compra de medicamentos por parte de los pacientes a las farmacias. Esto representaba 323 euros por persona en España, en el año 2010, en 2013, 278. Es un recorte importante que comenté. Y me preocupa mucho, aunque no es el capítulo del mayor peso en términos de gasto, me preocupa mucho lo que ha ocurrido con las inversiones reales, la inversión pública en materia sanitaria. Era 36 euros por habitante en el año 2007 y se ha quedado en 2013 en 10 euros por habitante. Es decir, prácticamente una puerta aparte. Está bajo mínimo la inversión. Y la inversión me refiero a la inversión para construir nuevas infraestructuras y para reponer las existentes. Por lo cual, si hablamos de los que estamos manteniendo mínimamente lo existente, esto está no solo en sanidad, sino también en una inversión bajo mínimo. Este capítulo de inversión me parece muy preocupante. ¿Y qué capítulo ha crecido? Pues veréis aquí en color rojo. Un capítulo que llamamos gastos corrientes en bienes y servicios. Ha crecido bastante. ¿Qué se incluye aquí, sobre todo dentro del sector sanitario? Primero, muy importante, materiales y suministros sanitarios. Esto ha crecido. Segundo, que se incluye aquí, muy preocupante, las cuotas que se pagan por el uso de infraestructuras. Seguro que os suena. Una infraestructura que construye, o sea, que lleva a cabo el sector privado y el sector público paga un alquiler o una cuota por utilizado. Esto ha crecido. No solo es el caso de aquí, de Cantabria. Podríamos, seguramente, elegirlo también. Como viene el caso de Castilla y León, con su hospital de Burgos. Tenemos... Esto va aquí. El capítulo 2, que es el que se aumenta. El de gastos corrientes. Y otra cosa que se incluye aquí son los conciertos y los convenios en materia civil. Esos elementos muy preocupantes que constituyen el grueso de este capítulo y que han aumentado mucho. Y bueno, reflejo de todo esto, ha caído mucho la satisfacción ciudadana con el sistema sanitario. Eso me preocupa mucho. Eso es un barómetro muy sensible, una satisfacción ciudadana. Teníamos un sistema sanitario que despertaba un consejo muy amplio en cuanto a la satisfacción. El servicio público con el que había mayor satisfacción en el año 2010. 65% de satisfacción con la atención primaria, casi 62% con la atención especializada. Esto es rarísimo de encontrar, ¿no? Un consejo tan amplio de que algo funciona bien. Bueno, pues la satisfacción con la atención primaria ha caído 8 puntos en solo 4 años. Y la satisfacción con la atención especializada ha caído casi 15 puntos en solo 4 años. Estoy muchísimo. Ha caído tan grande en solo 4 años. No sé. No sé. Nos hace pensar, efectivamente, lo que ha ocurrido. Por lo tanto, por hacer un resumen del diagnóstico que hacemos al sistema, es un sistema con unas bases muy buenas. Hacemos muy bien sanidad en España. No solo hacemos bien fútbol, otras cosas, los cuales tenemos el mito. Sino, vamos a poner un valor en otras cosas. La sanidad, la hacemos aceite. Incluso la área sanitaria, muy bien. Un sistema, quiero decir, muy bien. Es un sistema, ya hemos visto los vasos, un sistema público, casi universal. He tenido que añadir, porque gracias, he tenido que casi, porque ya no es todo universal. Es un sistema, que algunos economistas hablan de una dicotomía entre eficiencia y equidad. O sea, nuestro sistema sanitario no. Nuestro sistema sanitario es eficiente y es equitativo. Digo que es eficiente porque tiene muy buenos resultados con un nivel de gasto relativamente bajo. Digo que es equitativo porque se financia de manera solidaria mediante impuestos. Se paga en proporción a la capacidad económica de cada uno. Y cubre de manera equitativa prácticamente todas las necesidades. Por tanto, eficiente y equitativo. Bueno, algunas cosas que me preocupan. Me preocupa, primero, como es un sistema que se sostiene por los ingresos públicos, sobre todo por los impuestos. Primero, que han disminuido estos ingresos. Segundo, me preocupa que se han recortado algunas partidas exenciones, como hemos visto, los gastos de personal, las inversiones. Tercero, que se está incrementando el gasto. Esto es muy preocupante también. No solo que se ha recortado el gasto en algunas cosas esenciales, sino que se está incrementando el gasto en otras cosas que no son esenciales para lo que sería un sistema público que funcione bien, como estos ejemplos que ponía antes. Y, por último, reflejo de todo eso, la disminución de la satisfacción con el sistema. Y ante ello, ¿qué hacemos? Una posibilidad es mantenerlo, acercar de aguantar el sistema tal como está. Otra posibilidad que se baraja es cambiar el sistema. Y ahí se escuchan muchas frases como el sistema es insostenible, el sistema no lo podemos permitir. Bueno, a mí me gustaría que, por lo que dicen que el sistema es insostenible, me digeran de todo lo que he dicho hasta ahora que es lo que les parece insostenible. No podemos gastar un 8,9% de nuestro PIB en sanidad, del cual el 6,3 o 6,5% es gasto público. No podemos hacer eso, que es lo que hace la media de los países de la OCE. No podemos tener un sistema que atienda todo el mundo. No podemos tener un sistema que se financie con impuestos. No creo que nada de eso sea insostenible. Porque, como hace ya muchos años que me dijo el ministro profesor mi padre, pero por aquí, aparte de un profesional sanitario, pues es un referente ético más bien, me comentó. Bueno, esto de la sostenibilidad, ¿qué es? Porque, en realidad, es sostenible lo que queremos sostener. Obviamente España es un país que se puede permitir gastar 9 de cada 100 euros de su PIB en sanidad, en el cual 6 o 7 euros sea gasto público. Por supuesto que no podemos permitir. Es una voluntad política. Y ahí es donde una de las cosas que insistiré a partir de ahora. Bueno, pues tenemos estas dos alternativas. Hay otra alternativa con la que yo insistiré al final, que es la de mantener el sistema pero profundizando en sus virtudes. O ir cambiando el sistema pero profundizando en sus virtudes. Ver lo que está bien y utilizar eso como base para continuar con el sistema. Bueno, esto sería mi parte del diagnóstico, no sé si ha sido rápido como prometía, pero bueno, ahora trataré de hacer la parte de la valoración de alternaciones. Desde el punto de vista del economista, vamos a ver lo que representa la sanidad pública y la sanidad privada, teniendo en cuenta que voy a definir la economía como una ciencia social que se ocupa de asignar recursos escasos para alcanzar unos determinados objetivos. Y aquí tenemos dos partes. Tenemos la parte de asignar recursos escasos, que es una decisión técnica, que es una cuestión técnica. Es decir, ¿cómo yo asigno un euro? ¿A qué lo asigno? ¿A qué me parece que va...? ¿A qué calculo que va a tener mejores resultados? ¿Cómo asigno una hora de trabajo de un profesional? Esa es una parte técnica. Y luego tenemos la parte de alcanzar unos determinados objetivos. Esto es una parte política. ¿Cuáles son los objetivos de esa toma de decisiones? ¿Qué pretendemos hacer? ¿Pretendemos tener un sistema, por ejemplo, nuestro objetivo va a ser ahorrar? ¿Nuestro objetivo va a ser, por ejemplo, que en Madrid haya el mejor hospital del mundo, dándonos igual lo que hay en el resto del Estado? ¿Nuestro objetivo va a ser que toda la población de Cantabria, viva en una zona urbana o zona rural, tenga una buena selección sanitaria? Vamos a tener una multiplicidad objetiva. Es decir, la economía va a tener una parte técnica y va a tener una parte política. Es algo a lo que yo voy a tratar de insistir. Y en medio de esas partes técnicas y partes políticas, ¿por qué un sistema sanitario tendría que ser público? ¿Qué argumentos tenemos para que un sistema tenga que ser público? Pues de nuevo voy a insistir en la parte técnica y en la parte política. En la parte técnica tenemos lo que llamamos los fallos del mercado. Contrariamente a lo que pueden decir o se puede sugerir en algunos foros, el mercado no es perfecto cuando haces una tarea. El mercado tiene lo que llamamos fallos del mercado. Y el sector sanitario tiene especialmente, si lo provee el mercado, es decir, si vamos a comprar y vender salud como si fuera esto un supermercado, pues tenemos unos fallos de mercado muy importantes. Por ejemplo, competencia imperfecta, especialmente la atención especializada. Vamos a tener muy poca gente capaz de satisfacer esa necesidad de una atención muy especializada, con lo cual, si lo hace el mercado probablemente va a tender a cobrar un precio abusivo. Tendremos que pagar. Información imperfecta, cuando vamos a comprar o vender salud, si fuéramos a comprar o vender salud, no conocemos exactamente, y es muy difícil conocer las repercusiones de esas decisiones, nos fiamos prácticamente por completo del profesional sanitario. Eso puede hacer que nos venda cosas que no necesitamos, o que no nos venda cosas que sí necesitamos, pero que a lo mejor nos resultan rentables, o a lo mejor no se corresponden tanto con nuestras necesidades. Y otro fallo del mercado es la existencia de externalidades. Un caso muy claro es el de la salud pública. Con externalidades no refiero a los efectos que tienen las decisiones de salud, no solo sobre el que las toman, sino sobre todos los demás. Para mí, por ejemplo, el no contraer una enfermedad transmisible significa que a otras personas es más difícil también la contraer. Por todos estos motivos podemos decidir, como se hace en la mayor parte de países avanzados, que el sector público tenga una participación directa a la progresión del servicio sanitario. Y lo que lleve es a proveer una mayor cantidad, normalmente, que lo que haría el mercado. Eso como cuestiones técnicas, pero aparte tenemos cuestiones políticas. ¿Cuál es la cuestión política? ¿Cuál es eso a lo que me refería? Como decisión política que tomamos. Bueno, pues, si dejamos que la sanidad la provea el mercado, se provea por parte del sector privado, el sector privado tiene un objetivo, que es que las empresas que entren ahí van a tratar de tener un beneficio y maximizarlo. Por definición, este es el objetivo del sector privado. Y no es malo de por sí. Hay sectores en los cuales esto funciona. En el caso de la sanidad podemos decidir que es importante que haya otras cosas, más allá de que haya empresas que maximicen un beneficio. ¿Qué otras cosas son las características de un sistema sanitario público? ¿Cuáles son los objetivos clave? Por ejemplo, la universalidad. Que todo el mundo, viva donde viva, pueda tener un servicio adecuado. La equidad de todo el mundo con encima de sus ingresos, de su nacionalidad, de otros motivos que podemos decidir, pueda acceder en igualdad de condiciones al sistema sanitario. Muy importante también, la calidad. Aunque perdamos algo de dinero, aunque el sistema no tenga tantos beneficios, de un servicio de mayor calidad. Aunque hagan cosas que, a lo mejor, no son rentables para ello. Por tanto, son tres objetivos básicos que nos lo permite tener un sistema sanitario público, más allá de eso de la maximización del beneficio. Ante ello, ¿cuáles serían los motivos, tanto técnicos, sobre todo técnicos, para introducir al sector privado en el sistema sanitario? Bueno, pues también el sector público. Tengo que el mercado tiene fallos, también el sector público tiene fallos. El sector público no hace las cosas de manera perfecta, obviamente. Fallos como la información es perfecta, la dificultad para la toma de decisiones. Y uno que quiero destacar, aquí en tercer lugar, que es la divergencia de objetivos entre los individuos que toman las decisiones en nombre del sector público y los objetivos sociales a los que sirven. Seguro que os viene algún ejemplo a la cabeza de algún profesional sanitario, o gestor o directivo público, que está tomando una decisión que no se corresponde con la función social a la que debería ser, sino que se corresponde más con una preferencia individual. Eso es un elemento que obviamente existe y que luego destacaré que es muy importante evitar dentro de la concepción que considero que tenemos que tener dentro del sistema público. Bueno, ante todo este tipo de errores o fallos o dificultades para funcionar de lo público, una posible alternativa es introducir el sector privado. ¿Y esto para qué? ¿Para qué se pretende introducir el sector privado? Bueno, la idea es que si el sector privado entra en un sector, como puede ser el sector sanitario, las empresas que entran se van a ocupar, por A o por B, de tener un beneficio público. Eso va a poner en marcha unos mecanismos que para los economistas son importantes, consideramos muy importantes, que son los incentivos. Incentivos que, en teoría, van a llevar a mejorar la eficiencia, como se presta ese servicio. Y esto va a tener muchas alternativas, desde una privatización total de un servicio militario hasta alternativas como puede ser la participación del sector privado, en la gestión o la externalización de un determinado servicio para que sea el sector privado el que lo merece. Bueno, ¿y qué resultados tiene todo esto? Pues primero de todo, desde el punto de vista técnico. ¿Esto realmente introducir el sector privado mejora la eficiencia? Pues me voy a permitir citar este trabajo que han realizado unos compañeros de la Universidad de Cantabria, José Manuel Ador, Xolio de Clifton y Daniel Díaz, a José Manuel, tengo por aquí, además, acaba de recibir un premio del programa social por este trabajo. Si estáis interesados, este primero está publicado en Health Policy, una revista, por supuesto, y lo que analiza es la eficiencia de los hospitales de Madrid, la eficiencia desde el punto de vista técnico, de los hospitales de Madrid en función de la forma de gestión. Y lo que obtiene es que las fórmulas de introducción de gestión privada no obtienen una mejora de la eficiencia desde el punto de vista técnico. No hay una mejora de la eficiencia desde el punto de vista técnico. Entonces, en un segundo trabajo, lo que se preguntan es por qué, el trabajo que están realizando. Y lo que obtienen es que, bueno, estas empresas, obviamente, obtienen un beneficio económico. Entonces, si no obtienen una mejora de la eficiencia técnica, ¿cómo obtienen el beneficio económico? Pues, renunciando o deteriorando otro de los objetivos que decíamos eran importantes para el sistema social y público. Por ejemplo, deteriorando la calidad del servicio, deteriorando, que también es muy importante, la calidad del empleo, deteriorando la satisfacción. Es decir, las empresas que entran aquí obtienen un beneficio económico a costa de deteriorar otros objetivos tradicionales del sistema público. Bueno, esto, desde luego, es una línea de investigación muy interesante y para continuar, pero esto es lo que nos están sugiriendo los primeros resultados. Pero además, estas fórmulas de externalización tienen problemas adicionales, no solo estos que veíamos, sino que, claro, si yo externalizo un servicio o una parte de mi sistema sanitario, sigo siendo responsable de eso. Si yo externalizo un laboratorio a una empresa privada, yo, como sistema público, sigo siendo responsable de controlar que eso funcione bien, de controlar que eso da los resultados que yo espero. Por tanto, esas fórmulas tienen, aparte de que hemos visto que no necesariamente mejoran la eficiencia, tienen unos costes, unos costes de control y además unas dificultades para controlar esto. En algunos servicios es muy difícil controlar, por ejemplo, la calidad, por lo cual esto tiene unos costes importantes que se sumen. Y además no solo tienen unos costes, sino que tenemos el mismo problema de incentivos que decíamos, bueno, hay unos fallos del sector público, decíamos antes. La persona que toma decisiones no siempre hacía, no siempre lo hace pensando en el bien común, pues igualmente la persona que controla la empresa privada, que presta ese servicio sanitario, ese servicio no sanitario relacionado con el sistema, también puede tener unos incentivos, como hemos visto en el caso de las puertas giratorias, bastante perversos para no controlar adecuadamente que eso se está prestando bien. Por tanto, controlar eso es caro, es difícil y antes tener unos incentivos que no son los adecuados. Con lo cual, tenemos muchos problemas técnicos en la introducción, técnicos en la política, en los objetivos que teníamos, en la introducción del sector privado en el sector sanitario. En la práctica, por encima de todo este debate técnico que podemos hacer y al que podría dedicar muchísimo más tiempo, si vemos las fórmulas de privatización, la introducción del sector privado, no solo a la sanidad, sino también en otros sectores, el agua, la electricidad, los ferrocarriles, en la práctica se ha introducido el sector privado no por todo este debate técnico, sino muchas veces porque no hay dinero en el público, por restricciones de financiación a corto plazo. nos permiten saltar por encima de esas restricciones, pero a largo plazo nos acaba saliendo más caras, lo que nos considero preocupantes. Ante ello, el tratamiento recuperado ya para finalizar, hicimos un diagnóstico, hicimos un poco una valoración de alternativas y vamos a finalizar con un tratamiento. ¿Cuál debe ser, desde mi punto de vista, el tratamiento para recuperar la sanidad? Desde mi punto de vista, tendríamos que evitar la posición de esto, voy a hablar primero de la parte política, de esos objetivos que decidimos y luego hablaré de la parte técnica, en qué podemos aportar los economistas a esto. Desde el punto de vista de los objetivos, yo evitaría caer en lo de no vamos a cambiar nada, vamos a tratar de tirar con lo que tenemos, por mucho que haya muchas cosas que nos gusten, porque, obviamente, lo que tenemos, aunque las bases son muy buenas, como hemos visto, hay problemas, y los problemas se pueden consolidar e incluso se pueden profundizar, si no hacemos nada. Yo evitaría también caer en la tentación de decir, bueno, como el sector privado parece que hace muy bien las cosas, en determinadas ramas de actividad, vamos a tratar de hacer esa sanidad, de hacer lo mismo que el sector privado, no está todo muy de moda en las últimas décadas, vamos a tratar de copiar al sector privado y hacer lo mismo, vamos a tratar de tener unos gerentes que gestionen esto como si fuera una empresa, vamos a tratar de focalizar en la gestión de los recursos, si fuera una empresa, ahí paramos el riesgo de si al final acabamos siendo una empresa, puramente una empresa, que alguien nos preguntó y entonces tú para qué eres público, si tu objetivo puramente es funcionar como una empresa privada. Entonces, ante eso, yo pasaría más por repensar por qué algo es público, por qué hemos decidido que sea público, cuáles son los valores tradicionales, y repito que son, desde mi punto de vista, los valores clave la universalidad, la calidad del servicio, la equidad, y poner eso en el centro, poner eso en el centro de nuestras actuaciones dentro del sistema social. Ver qué valores que queremos tener como sistema público y que eso esté en el centro de la salud. Y luego, poner las cuestiones técnicas al servicio de todo eso. Las cuestiones técnicas ponerlas al servicio de mejorar el sistema público enfocado a esos valores tradicionales del público. Desde mi punto de vista, si a mí me soltara, me dejara en un país como España, fuera un economista que no tiene nada que ver con España, y me dijera, tienes que, como economista, privatizar este sistema. Tengo la suerte de tener un trabajo que me gusta. Tengo este trabajo, que me digan, tienes que conseguir que este sistema se privatice. Bueno, ¿qué es lo que recomendaría? Diría, mira, primero, si lo privatizamos ahora, imposible. Para que no satisfacen con el sistema, nos mata. ¿Qué es lo que recomendaría para privatizar el sistema? Primero, hacer que funcione mal, y segundo, hacer creer a la gente que el vulcano. Si yo hago que funcione mal y hacer creer a la gente que el vulcano, en cinco años, me van a pedir arreglos por favor privatizar. No lo voy a tener que hacer, me lo van a pedir. Bueno, a lo mejor alguno piensa que esto que estoy diciendo es una estrategia que alguna se le ha ocurrido antes que a mí. Antes que sí. Bueno, pues ante eso, mi alternativa es bien todo lo contrario. Vamos a hacer que el sistema funcione bien, y vamos a dotarlo de una financiación adecuada, y explicarle a la gente además que esa financiación no es así, que eso no es caro, que ese sistema no es caro. Lo que se ha hecho en los últimos años es poner el ahorro, parece que el ahorro, el ahorro real, el gastar menos, ha sido el objetivo máximo. Bueno, desde mi punto de vista, el gastar de manera eficiente tiene que ser un medio, un medio sí, pero no un fin en sí mismo. Los fines son lo que decíamos antes, un sistema universal de calidad y equitativo. Lo del gastar de manera eficiente es muy importante, pero es un medio, no es un fin en sí mismo. Pero lo incluyo. Tener una financiación suficiente. Esto, desde luego, es igual a dotar el sistema de los fondos que necesita y que esos fondos se gasten adecuadamente, no se gasten en cosas que no son prioridades con el sistema. Eso es indispensable. Y otra cuestión desde el punto de vista técnico, como aquí me grita la palabra incentivo, me gustaría que sea una palabra que a todos nos quedara bien claro en la cabeza. Es una palabra que si yo me tuviera que poner de acuerdo con veinte, con treinta economistas de muy diferentes sensibilidades sobre qué elemento, qué podemos aportar los economistas a cualquier sector, yo me quedaría con los incentivos. La idea de los incentivos. La idea de que si si damos cinco mil euros a una persona que ahora mismo salga aquí y se ponga a cantar, seguro que tenemos voluntarios para cantar. Bueno, canto yo también. Pero no son los incentivos económicos. También tenemos incentivos de otro tipo. Incentivos que no son, bueno, económicos sí son, pero no son monetarios. Por ejemplo, a mí el hecho de que haya mucha gente aquí hoy escuchándome con atención a estas horas de la mañana de un sábado es un incentivo no monetario, que me hace estar aquí, pues muy, muy satisfecho. Es decir, tenemos muchos tipos de incentivos. Bueno, pues la clave sería poner esos incentivos a funcionar para potenciar esos valores que queremos tener de lo público. Esos incentivos que funcionen para los directivos y gestores sanitarios dentro de lo que llamamos el concurriero, que probablemente luego otros ponentes seguro que van a ver el concurriero. poner esos incentivos para un sistema que esté basado en la gestión profesional, la transparencia, la rendición de cuentas, evitar la patrimonialización. Una persona que fue profesor mío en Barcelona y que es un referente también seguro para todos, el doctor José Manuel Freire, le escuché decir que no hay peor privatización que la patrimonialización. Me parece muy interesante. La patrimonialización es que un gestor utilice lo público para tomar sus propias decisiones en función de sus propios intereses. Esto decía José Manuel Freire, es la peor privatización porque no solo es privatización sino que es además privatización por los recursos de todos. Y obviamente es así. Esto tenemos que evitarlo y tenemos que poner a diseñar el sistema para que se viden estas cuestiones. La gestión pública tiene que estar enfocada al servicio público, a los objetivos de lo público. Y también esto afecta a los profesionales sanitarios o los pacientes, nos afecta a todos. A veces, qué importante es para un profesional sanitario sentir que está prestado en un servicio público, sentir que se le valora en función de eso, que se le valora su profesionalidad, el mérito. Qué importante es lo mismo que para mí, yo solo profesor universitario como unas cuantas veces que no está con la sección cualquiera de los profesionales que trabajamos en el público. Qué importante es eso. Y para los pacientes también sentir que al final somos los dueños del sistema. Esa es la razón que se debe tener un sistema público. Entonces para mí la clave sería la atención suficiente e incentivos enfocados con todos los valores del público. Reforzar lo público para que al final como debería ser estemos orgullosos de ese sistema sanitario público. de ese sistema sanitario público. Gracias. de ese sistema sanitario público. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.